Mi gato se está enojando que no puede vacilar si onda llena que se mete su papá lo va a buscar de noche brinca la verga que está behind the big house a ver si puede jugarse sin querer ya lo pueda ver y no tan pronto y no tan pronto estaré fiesta y no tan pronto y no tan pronto y es que a su gato le cuentan y es que a su gato le dicen no es nada más que un ratón que es su gato le dicen ¡Fuerte en mayo! ¿Cómo se mueva la ropa? ¿Cómo se mueva la ropa? ¡Fuerte en mayo! ¡San a un rato no leo! ¡Fuerte en mayo! Yo tengo una riqueza de la pomeja ¡Fuerte en mayo! ¡San a un rato no leo! ¡Fuerte en mayo! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a echarle a un instrumento clásico Hay que echarle semillita para que suene ¡Gracias!